Either Geyser ha salido para PC recientemente en un formato que le llaman beta, aunque hace no mucho anunciaron que la versión final se lanzará el 29 de octubre de este año 2024. Gracias a que muchos jugadores nuevos están llegando por esta versión PC del juego y que desde la última vez que hicimos un video para principiantes ha pasado ya más de un año, estamos aquí para explicar todo lo que tienes que saber para jugar Either Geyser, así que comenzamos. Either Geyser es un ARPG o Action RPG, o sea un juego de acción en tiempo real similar a juegos normales como lo podrían ser Devil May Cry. En este juego nos encontramos en un mundo post apocalíptico, pero como pocas veces se ha visto. La historia dice así. 200 años han pasado desde que el viejo mundo fue destruido por la calamidad. La humanidad sobreviviente usó nanotecnología para separar el alma del cuerpo y subir la conciencia a una red virtual llamada Gaia, permitiendo así la vida y continuidad de la civilización en un mundo virtual. Un mundo que recrea el mundo de la preguerra del año 2100. Hoy en día las memorias de la era antigua y el origen del mundo han desaparecido, y la humanidad ahora vive bajo las reglas establecidas por el principio de Gaia. Aún así, Gaia no está libre de peligro. Monstruos llamados Beast Bane, los cuales nacieron de las capas de datos de Gaia, constantemente erosionan lo que la humanidad construyó para preservarse a sí misma. Lo cual lleva a rupturas entre la fuente y las capas de la superficie, resultando en desastres llamados terremotos, o quakes en inglés. Esto en el mundo virtual. Para lidiar con estos enemigos, el programa de autoevaluación de Gaia evolucionó hacia entidades humanas capaces de entrar directamente en los planos afectados para intervenir. Estas son personificaciones de deidades, o como el programa la llamó, se les conoce como modificadores o modifiers en inglés. Luego del contexto de la historia, ahora sí, adentrémonos al contenido del juego. Los personajes de este juego ya dijimos que son personificaciones de deidades. Por ello, en este juego tenemos diferentes clases que hacen referencia a panteones de diferentes culturas. Tenemos a la mitología japonesa, que se llama Xing Nou. La mitología china, que se llama Tianjuan. La mitología nórdica, llamada Yggdrasil. La egipcia, llamada Nile. La griega, llamada Olympus. Y una combinación de diferentes mitologías como la hindú, sumeria y o judeocristiana, entre otras, llamada Asterism. En el juego podemos llevar hasta un total de 3 personajes, así que si llevamos a 2 o 3 personajes de una misma clase, estaremos activando diferentes bonificaciones para algo llamado Modify Mode, el cual es un modo que funciona contra enemigos grandes o bosses, ya que solo estos tienen una barra de resistencia la cual podemos romper. Y gracias a romper esto, entramos en este modo especial. Si llevamos a 2 personajes Olympus, el Modify Mode dura 2 segundos más. Y si llevamos a 3, se agrega una carga del 40% del multiplicador Index, lo cual significa que podremos llenar más rápido la barra del enemigo justamente para poder entrar en el Modify Mode. Si llevamos a 2 personajes Nile, incrementamos la probabilidad crítica de todo el equipo cuando estemos en el Modify Mode, esto en 30%. Y si llevamos a 3 personajes, incrementamos el daño crítico de todo el equipo en 15%. Si llevamos a 2 personajes Sinnoh, hacemos daño a enemigos en el campo en 8% del daño total que hayamos hecho en el Modify Mode. Este daño se va a realizar cuando salimos del Modify Mode. Y si llevamos a 3 personajes, todos los miembros del equipo obtienen un 5% más de daño por cada enemigo que esté en el campo. Si llevamos 2 personajes Yggdrasil, restauramos al completo los recursos de combate de todo el equipo cuando entramos en el Modify Mode. Y el Rate de carga de los recursos de combate incrementa a 100% en este estado. Ya vamos a explicar qué son los recursos del combate. Si llevamos a los 3 personajes de esta clase, restauraremos al completo los recursos de combate de todo el equipo cuando se inicia la batalla. O sea, nada más iniciar la partida. Si llevamos a 2 personajes Asterism, los enemigos recibirán un 25% más de daño cuando estemos en el Modify Mode. Y si llevamos a 3 personajes, estaremos infligiendo daño ignorando la defensa del enemigo en un 25% basado en el ataque. Esto por cada golpe que el miembro del equipo esté haciendo. Y si llevamos a 2 personajes Tianjuan, el Modifying Level estará siempre al completo en nivel Omega. El Modifying Level es el ranking que aparece en pantalla mientras estamos haciendo combos. Si llevamos a 3 personajes de Tianjuan, todo el equipo incrementa su ganancia de Rating, o sea, aumenta el ranking antes mencionado, mucho más rápido. Esto en un 20%. La duración del ranking Omega estaría durando 5 segundos más. Y según el ranking, si es B, A, S u Omega, todo el equipo incrementará su ataque en 10%, 15%, 20% o 25% respectivamente. Cada personaje posee diferentes elementos, como lo son el físico, fuego, agua, hielo, rayo, viento, luz y oscuridad. Aunque esto realmente no afecta en nada al combate, salvo algunos modos challenge del juego, ya que los enemigos de base no tienen ninguna ventaja o desventaja a algún elemento. Y aquí no existen las reacciones elementales, así que los elementos son importantes conocerlos más que nada al momento de buildear personajes. Aunque sí que puedes incrementar el daño a ciertos enemigos, pero esto tiene que ver más con las estadísticas extra que obtienes de los Eagles, que son los equipamientos de los personajes, o los Warps, que vamos a explicar más adelante. Además de esto, cada personaje posee uno de entre dos estilos de combate, que son cuerpo a cuerpo o distancia. Y cada uno tiene lo que se conoce como recursos de combate, lo cual es lo que utilizará el personaje para poder usar sus habilidades o sus skills. Entre estos recursos tenemos el Rage, el cual se regenera al golpear enemigos, y sus habilidades consumen una porción de este recurso. El recurso Energy se regenera de forma automática cada cierto tiempo, y las skills también consumen una parte de estos recursos. Los Traces son los únicos que son diferentes visualmente, siendo prácticamente unas esferitas, las cuales se gastan poco a poco según las skills requieran. El Divine Grace se regenera al golpear enemigos o usar skills, y normalmente algunas de las skills consumen todo lo que haya de este recurso, o puede que no gaste nada. Pero la barra es parte de alguna habilidad del personaje, como por ejemplo mantener presionado el ataque, o usar el Ultimate. Aquí realmente este recurso de combate va a variar según el personaje. Cada personaje tiene un nivel máximo de 100, aunque para eso hay que subir primero a nivel 80, porque desde aquí ya se está utilizando un nuevo ítem que acaban de agregarlo, el cual explicaré en un momento. Cada personaje posee un ataque básico, 3 skills, una forma de esquivar y un Ultimate, y cada uno de estos varía según el personaje obviamente. Incluso el mismo esquive, como que le haga entrar o no en un tiempo ralentizado, o se active algún efecto especial del personaje. Además de las skills normales, que podemos subir con un material que farmeamos en el Factor Collection, tenemos otro apartado donde mejoramos las estadísticas de cada una de estas habilidades, con materiales que son de los diferentes elementos de los personajes. Esto se farmea en un modo llamado Iterative Testing, el cual es un modo de voces, que tienen debilidades elementales. Pero esto ya tiene que ver realmente con el Late Game, así que por ahora no se preocupen demasiado por esto, pero es aquí donde van a conseguir el material para estas skills, hablando de los ítems que son según el elemento, y también el material para poder subir a más de nivel 80 a sus personajes y poder llevarlos al nivel 100. Luego de todo esto, tenemos el arma del personaje, que se llama Access Key, el cual ya viene por defecto junto al personaje, y podemos subir hasta un nivel 60 máximo. Lo que sí podemos conseguir en el gacha es el potenciador del arma, al cual se le conoce como Functor. Este no sube de nivel, solo simplemente puede incrementar sus estadísticas según las copias que tengamos de este Functor, pero nivel como tal no tiene, solamente el arma. Y realmente no es algo complicado de conseguir, pero no nos adelantemos, lo explicaremos en el gacha del juego. Los equipamientos se llaman Sigils, los cuales pueden farmear en el apartado que dice justamente Sigils, y luego en Battleswip. Aquí puedes elegir el cual quieres tú farmear, aunque no están todos, ya que cada nueva versión viene un set nuevo, el cual consigues en el evento y no en este apartado. Pero no te preocupes, ya que en la pestaña del evento, si le das donde dice Join Defense Agreement, o el que tiene un ícono como el de un ticket del gacha del juego, le damos a Go, y veremos dos pestañas abajo a la izquierda, que en el primero es donde farmeamos para la tienda del evento, y comprar el nuevo set de Sigils que ha salido. Pero si queremos un set pasado, que no es del evento actual, y no se puede conseguir en el lugar de farmeo que vimos antes, entonces le damos a la segunda pestaña, y aquí es donde según sea el día, podemos farmear diferentes sets de eventos pasados, siendo el sábado y el domingo donde podremos farmear absolutamente todos. Estos sets, eventualmente con el tiempo, van a ser agregados al primer lugar de farmeo que vimos. Y al menos en el primer lugar que vimos, no es tan necesario farmear ahí realmente, o al menos no es necesario estar tanto tiempo farmeando hasta conseguir lo que buscamos, simplemente hay que sacar Sigils dorados, aunque no sean el que queremos, porque podremos quemarlos, y esto nos dará una moneda que usamos para comprar en la tienda del juego, aquí podemos comprar directamente el Sigil exacto que necesitamos, esto porque en el juego podemos llevar hasta 3 Sigils de dos sets diferentes, ya que 3 Sigils de un set, es lo que nos pide para poder activar los dos efectos que tiene el Sigil, y si tenemos a un personaje de rango Omega, es decir, hemos conseguido todas las copias de este personaje, podremos equipar hasta 3 sets de Sigils, ya que solo va a pedir aquí dos de un solo set para poder activar todos sus efectos. ¿Y bueno, esto por qué es? ¿Por qué le damos tanta importancia a las ubicaciones de este Sigil? Bueno, como habrán visto, los Sigils van por números, van desde el 1 hasta el 6, pero según el set, si ustedes le dan a las estadísticas base de este set, tiene dos stats únicos según cada posición, puede que algunos sets en la posición 1, tenga dos efectos que sean para un DPS, ya sea dar ataque o dar un incremento de daño elemental, pero puede que otros sets de Sigil, en lugar de dar algo DPS, estén dando algo que sea como defensa o incremento de HP máximo. Por eso es que hay que fijarse qué posición de cada set nos da los efectos de DPS, por eso es que importa en qué posición farmeamos o colocamos los sets. Así que si ustedes quieren saber qué set poner a un personaje o dónde colocarlo, tienen que darle al apartado donde podemos ver lo que la gente más está utilizando, y aquí pueden ver justamente las posiciones del mismo set. Normalmente el set nuevo que va saliendo se coloca en posiciones 1, 3 y 5, porque aquí es donde se encuentran los efectos de DPS, mientras que el set secundario que tenemos que farmear, que no es el nuevo, lo solemos colocar en posiciones 2, 4 y 6. Igualmente en la descripción de este video les estaré colocando un link para que vayan a ver una tier list china de la versión actual del juego en China, porque aquí además de darnos un tier de los mejores personajes, también nos dice el set de Sigil que está utilizando, o también los Aethercodes que se le colocan al personaje, que es algo que vamos a mencionar más adelante. Si le damos a Cultivar o Cultivate, aquí es donde nos dirigimos para subir el nivel del Sigil, que sube a un máximo de nivel 40, pero se puede subir 20 niveles más, aunque va a estar bloqueado, esto porque necesitamos ir a un apartado llamado Reconstruct, donde usamos un material especial que se farmea en el modo Challenge, llamado Hazard Zone Cleaning, el cual es un modo de tiempo, donde tenemos que derrotar a los enemigos o bosses que nos salgan, siendo en el late game usando dos equipos, o sea, haciendo dos alas, en el menor tiempo posible. Volviendo al tema de Reconstruct, aquí tenemos dos opciones, el Gun Zone, que significa bloquear el Sigil a una clase en específico, por lo cual, si el personaje es de esa clase en específico, estaremos incrementando un 20% los stats del mismo Sigil, y luego tenemos el Clarifying, que es un modo mucho mejor, ya que el Sigil se va a bloquear de forma exclusiva para el personaje que lo estará usando, y así los stats, en lugar de ser un 20%, incrementan un 40% sus efectos. Además de que con esto, es que ya podremos seguir subiendo el nivel del Sigil hasta un máximo de nivel 60. Luego tenemos otro apartado, pero este realmente no es importante, porque este otro apartado es solamente para que podamos cambiar de set de Sigil a un set diferente, pero sin necesidad de farmear ese otro set y tener que subir todo lo que hemos subido. Prácticamente es solamente cambiar de un set a otro, pero manteniendo los efectos que ya tenemos. Esto únicamente importa si quieren cambiar el set de un personaje, ya sea porque es un personaje que farmearon antiguamente y quieren farmear o colocarle el nuevo set que haya salido, pero esto realmente no es importante para los que van empezando. Fuera de esto, para seguir mejorando a nuestro personaje gracias a los Sigils, cada Sigil puede tener hasta 4 stats aleatorios, llamados Encant, los cuales usan unos tickets que se farmean en el apartado de Sigil y luego yendo al apartado Joint Training. Aquí tenemos estos chips o tickets que son de color azul, morado o amarillo. Los primeros dos solo nos dan un stat, mientras que el dorado nos dará dos stats, de una sola vez. Por ello recomiendo solo usar los dorados y los otros dos mejor quémelos para crear los dorados. Si uno de los dos stats que buscamos no nos gusta o quizás no nos sirve, entonces podemos bloquear el que sí queremos que se mantenga y seguir buscando un segundo mejor stat, aunque esto hará que en lugar de solo gastar un ticket, estaremos gastando 5. Cada uno de los stats tienen un nivel máximo que podemos conseguir. Por ejemplo, si buscamos un efecto de ataque, el nivel máximo será de 8, así que hay que fijarnos que tengamos solo 8 de este efecto y no más, porque no nos va a servir de nada tener más ya que no se van a activar los efectos extra y estaremos perdiendo slots que podemos aprovechar para otro stat. De esto podemos darnos cuenta si el set dice 8 de 8 o el stat más bien dicho, o vemos que dice 9 de 8. Si vemos esto último, entonces nos estaremos dando cuenta de que estamos desperdiciando un slot. Igualmente, esto depende del efecto, ya que hay algunos efectos que solamente tienen un límite de 4 por poner un ejemplo. Luego tenemos los warps, los cuales son para mejorar habilidades de nuestros personajes en cuanto a estadísticas. Este apartado es similar a los sigils como pueden ver al menos visualmente, pero aquí realmente no es de farmear ningún set, ya que lo único que vamos a farmear son unos cristales que conseguimos en el mismo Hazard Zone Cleaning, que usamos nosotros mismos para elegir los stats que queremos ponerle a nuestro personaje. Según cada posición de los warps, podemos elegir hasta dos efectos. Lo que vayas a elegir normalmente será algo para mejorar el daño o efecto de las skills de tu personaje, como reducir su tiempo de espera de skills, mejorar el nivel de las skills, mejorar el daño base, mejorar el daño de ultimate, ya sea si se va a usar el personaje solo o con alguna pareja, o demás cositas como darle defensa, daño contra ciertos enemigos, etc. De hecho, los primeros dos efectos, o bueno, los primeros dos warps tienen que ver con la primera habilidad y el ataque base. Los warps 3 y 4 tienen que ver con la segunda skill y los warps que son 5 y 6 tienen que ver con la tercera skill y el ultimate del personaje. O sea, son los efectos que les va a aparecer a ustedes para que puedan mejorar. Ustedes solo busquen cosas que den daño en general y listo. O sea, no daños específicos a X enemigos o algo así. Si te está gustando este video, agradecería que te suscribas ya que el 51.2% de las personas que ven mi contenido no está suscrita. Si te suscribes, en la siguiente tirada que hagas, saldrá tu waifu o usbando preferido. O no, también puede ser el caso. Luego tenemos el apartado de los codes o también conocidos como either codes. En este apartado tenemos más habilidades de personajes o efectos extra que podemos colocar según nuestra preferencia activando hasta un total de 3 de estos puntos, los cuales van en grupo de 3 en 3 y de diferentes colores, los cuales son rojo, amarillo o azul. Podemos activar variado como 3 de un solo color o 1 de cada color, incluso pudiendo activar 1 de un solo color y 2 del otro. Aquí ya va a variar según lo que busquen hacer ustedes con su personaje, ya que un color completo puede ir para activar algunos efectos para DPS, otro color puede ser para support, otro color puede ser para sub DPS, etc. Esto ya es variable y no se puede explicar en un solo video porque depende del personaje, personajes los cuales ya tengo algunos videos en el canal hablando de sus habilidades, los header codes y sus builds. Pero si les interesa, trataré de traer más de los nuevos personajes y actualizar algunos antiguos, aunque yo realmente no soy de builds o metagame, así que no esperen que lo traiga tan pronto. Por ello, estoy creando un Excel únicamente para traducir todo sobre cada personaje, pero eso sería nada más eso, traducir para que ustedes lean por su propia cuenta. Y bueno, no tanto traducir sino más bien reinterpretar ya que el propio juego o los juegos gacha en general confunden a veces más, incluso aunque estén en español. Lo que sí podemos explicar en este video es cómo desbloquear estos códigos ya que normalmente los encontrarán la mayoría bloqueados. De forma sencilla y resumida, para desbloquear todos los códigos deben de subir el nivel a su personaje, romper el límite del personaje al menos dos veces, o sea, subirlo a nivel 60 más o menos, o incluso en 40 pero habiendo roto ya el límite, subiendo todas las skills, incluyendo su ultimate ya que algunos códigos piden una sumatoria total entre todas las skills. También hacer el tutorial del personaje y lo que suele confundir a muchos es donde dice alcanzar cierto pre-offency, que básicamente se refiere a usar esa cantidad de veces que dice el personaje en batalla o mejor dicho hacer esa cantidad de batallas con el personaje dentro del equipo, siendo un máximo de 40 batallas y así ya tendrán todos los códigos desbloqueados para ponerlos ustedes aunque tienen que escogerlos cual quieren. Igualmente en el link que les dije que les voy a dejar donde están las tiers, ahí mismo también recomiendan los header codes según cada personaje o según el functor que le coloquemos, aunque todo esto está en chino así que deberían de utilizar un traductor de pantalla o igualmente con la aplicación de Google Translate pueden hacerlo. Luego tenemos el apartado de chips pero esto no es del todo importante ya que esto únicamente es para personajes que ustedes no van a usar ya que en Eather Geyser formamos equipo de tres personajes pero solamente usamos a uno el cual es el que nosotros ponemos en medio y los otros dos se usan automáticamente así que los chips sirven para darles instrucciones únicas a estos personajes que no usaremos como que ataquen al enemigo que nosotros estamos atacando que ataquen al enemigo que está cerca de nosotros no necesariamente al que estamos atacando o que se enfoquen en enemigos grandes y según cada personaje esto dependerá de las habilidades que tenga podemos activar que usen o no ciertas habilidades o bajo ciertas inconstancias aunque no todos los personajes tienen esto la mayoría solamente tiene lo primero que mencionamos que es enfocarse en ciertos enemigos pero si que hay algunos que tienen muchos más chips como que solo spameen una cierta habilidad o lo que dijimos antes que activen o no algunas habilidades bajo ciertas circunstancias esto igualmente no se puede explicar aquí ya que varía entre cada personaje pero será de mucha ayuda para ustedes en el excel que voy a hacer así que agradecería que compartan este vídeo dejen like y cometen algo para que el algoritmo de youtube comparta todavía más el vídeo y así me animo a terminar ese excel el cual lo haré con ayuda ya que yo solo no lo terminaría nunca otra cosa otra cosa a tomar en cuenta sobre los personajes es que algunos personajes que ya son antiguos están recibiendo o ya tienen mejoras en el juego mejoras que tienen que farmear para desbloquearlas o subirlas de nivel donde consigues un ticket en el apartado de dimensional variable que es su modo challenge donde avanzas en salas y obtienes algunos buff para seguir avanzando pues aquí obtenemos este ticket especial para comprar algunos buff o fragmentos para poder mejorar al personaje que queremos mejorar valga la redundancia y luego usamos otros materiales como uno que es un maletín que se consigue en las tiendas de todos los eventos ya hablamos sobre el farmeo en este apartado cuando hablamos de los igles en este apartado ahí farmean para también poder comprar estos maletines y el otro material es el mismo que usamos para subir de nivel las armas el cual se farmea en el apartado de supplies casi terminando con el tema de personajes tenemos otro apartado que también varía según el personaje y es que el ultimate puede ser usado en solitario o en conjunto con otro u otros personajes cada personaje obviamente tiene su ultimate pero pueden ver que no son tan impresionantes lo impresionante viene cuando usamos ultimates conjuntos es decir en pareja o grupos que de grupo solamente son dos dos iniciales que ustedes posiblemente ya vieron y el equipo de Tsukuyomi Rangueze Busembu Rangueze y Kotachi son los únicos grupos ultimate que tenemos de ahí la mayoría son en pareja y bueno esto no es solamente algo visual sino que también aporta beneficios extra algunos personajes tienen más de una pareja y esto realmente es importante a la hora de formar equipos primero porque puede que sean de la misma clase o sea podemos activar los efectos de clase o puede que las habilidades que tienen ambos personajes se complementan perfectamente bien o por el efecto extra que puedan dar ambos personajes como por ejemplo tenemos a Kuninoto Kotachi o Kotachi a secas que puede reducir la resistencia a algunos elementos pero si llevamos a este personaje junto con Bastet que es de elemento sombra cosa que Kotachi no es y no puede reducirla pero estando juntas tienen un ultimate conjunto donde ahora si Kotachi reduce la resistencia a este elemento sombra cuando lanzan juntas su ultimate pero lo dicho algunos personajes tienen diferentes parejas así como otros personajes que solamente tienen una pareja por el momento ya que con el tiempo les van habilitando más parejas ya sea por la llegada de nuevos personajes o simplemente usan personajes antiguos pero que ahora ya son pareja y esto es algo determinante para el equipo que quieras formar ya que siempre tiene que incluir una pareja y luego un personaje extra que puede ser algún support como muchos recién estarán iniciando pueden llevar a Busembutengu que la tendrán como una rango A y como pareja pueden llevar a Kotachi precisamente ya que Kotachi se puede conseguir gratis en la tienda del modo challenge llamado Recurrent Dream el cual es un modo de voces que tienen debilidades elementales donde aquí sí que importa el elemento donde puedes hacer si quieres dos o tres de estos voces con todo al máximo es decir con dos o tres equipos diferentes pero esto ya tiene que ver con el late game para mientras haz lo que puedas y por si se preguntan no solamente pueden comprar una copia de Kotachi no pueden comprar varias volviendo al equipo del que estábamos hablando Busenbu será tu DPS y puedes llevar a Poseidón rango A ya que ambas son personajes bastante fáciles de conseguir Busenbu es del gacha pero es una rango A así que es sencillo sacarla y Poseidón la regalan de por sí en el juego por ahora solo céntrate en lo que mencioné llevar la pareja de algún personaje así que fíjate parejas y luego revisa si tienes a esa pareja así subes a estos dos personajes y te llevas a alguien extra como justamente Poseidón rango A para que te cure y ayude en combate en el caso de que quieras saber las mejores support del juego actualmente son Lin Wang que es la top support y en segundo lugar estaría era rango S y luego tenemos a mejores DPS como Izanami que ahora mismo antes de la nueva actualización es la mejor DPS del juego pero la siguiente en venir llamada Todd quien ya fue anunciada para global se convertirá en la mejor DPS del juego hasta la fecha avisar que ahora mismo que subo este video anunciaron que tendremos selector de personaje y banner selector de personaje cosas que voy a explicar en el canal cuando ahora si terminando con los personajes tenemos un último equipamiento pero que no es para un personaje en concreto sino más bien para todo el equipo esto se llama Mimir o en el server de china se les conocía como miaos estos gatos nos dan efectos a todo el equipo en batalla o bueno la mayoría son para dos personajes que no usaremos o algunos si que nos va a nuestro personaje principal tenemos a mi ninja que incrementa la probabilidad crítica y carga de ultimate de nuestros aliados si hacemos crítico mi gir que hace que nuestros aliados no esquiven y sean inmunes a ser noqueados que esto por cierto no es útil porque el daño igual se lo van a hacer y puede que mueran rápido mi coco restaura hp para todo el equipo cuando cualquiera esquive y efectúe su efecto de esquivar mi tir suma 3 segundos al modify mode mi yao da a nuestro personaje principal recursos de combate cuando cualquiera de nuestros aliados efectúe su efecto de esquivar y minstastic que revive a nuestros aliados si es que les quitan toda la vida pero van a perder un 10% de daño esto hasta un efectos que podemos colocar y aquí ya dependerá de lo que vamos a querer nosotros los rojos son efectos de dps solamente el llamado shadow hunter incrementa la duración del modify mode en un segundo los amarillos van a reducir el daño bajo ciertas situaciones y los azules son efectos varios como que estén los demás personajes cerca del principal o extender y o disminuir la duración de a este apartado aunque es algo antiguo lo digo más que nada por la calidad ya que el juego como tal no ha actualizado este apartado desde que salió el juego como punto extra solo mencionar que pueden formar lineamientos de equipos hasta 10 en total o sea guardar 10 equipos en total para poder guardarlo solo tienes que darle a team line up antes de iniciar un combate realicen su equipo le darán a save para guardar al equipo y ponerle un nombre a este equipo si es que no tenía y ya luego le dan a use para poder usar el equipo durante todo este vídeo hemos hablado de cosas de los personajes y algunos modos para conseguir cosas para los personajes pero ahora mismo haremos un repaso rápido por los modos que no hemos mencionado en apartado de supplies tenemos para farmear todo lo que usamos para subir a nuestros personajes como farmear oro experiencia de personajes experiencia de skill de personaje experiencia de armas material para ascender personajes y material para ascender armas en el apartado de sigil tenemos para farmear sigil de lo cual ya le di mi consejo hace un rato en el vídeo tenemos para farmear los tickets que usamos hagan las batallas rango A o rango S o lo que les haya salido ya que tenemos dos reinicios al día así que si tienen frascos de estamina para gastar al día pueden conseguir bastante de estos tickets tenemos para farmear experiencia de sigil y tenemos para farmear el material de ascensión de sigil más allá de nivel 40 el cual es semanal esto según el daño que puedan conseguir toda la semana preferiblemente hagan esto todos los días y luego tenemos el modo challenge donde tenemos el llamado casuality survey el cual es una especie de roguelike con muchísimos mapas por hacer donde avanzamos para vencer enemigos obtener buff y donde conseguimos muchos recursos para el gacha aunque este modo se hace una única vez así también como el modo past grudge el cual es un modo de 10 pisos donde algunos pisos tienen ventaja o desventaja para nosotros en combate así que dependiendo de esto tenemos que ir cambiando de personajes en el equipo para que podamos pasar algunas etapas y si completamos el nivel 6 de estas torres nos darán gratis a poseidón rango S la cual a diferencia de la rango A esta se trata de una especie tutoriales donde nos enseñan a jugar al juego como tal y también cómo usar a nuestros personajes luego tenemos modos endgame como el hazard sun cleaning del cual ya hemos hablado antes pero mencionar que tenemos una tienda para comprar set de sigil exclusivos de esta tienda o también el material para mejorar y bloquear los sigils o los cristales que usamos para desbloquear los stats de los warp tenemos el recurrent dream que es un modo de voces donde tenemos que hacer entre todos los voces o los que podamos una cierta cantidad de puntos para reclamar todas las recompensas de la semana tenemos el dimensional variable que es un modo de salas donde elegimos diferentes buffos como incrementar daño realizado daño de skill recortar tiempos de habilidades o de esquivar podemos obtener ir desbloqueando personajes ya que de base iniciamos con un personaje único en este modo esto solamente para este modo y este modo no es algo que pueda explicar aquí realmente si veo que este video lo apoyan mucho trataré de hacer un video dedicado a cada uno de los modos de juego donde por cierto en la tienda de dimensional variable podemos comprar unos functors que son genéricos genéricos porque solamente es uno por cada clase y que se le puede colocar a cualquier personaje según su clase y ya que hablamos de estos functors podemos comprar functors para personajes de rango A sin necesidad de gastar en el gacha si nos vamos a la tienda del juego y le damos a trading center tenemos una pestaña que se llama co-op shop si le damos ahí podemos ver que podemos comprar varios materiales que son necesarios en el juego y más abajo tenemos para comprar algunos functors estos functors son para equipárselos a personajes que son de rango B o de rango A y estos tickets se consiguen en el pase de batalla del juego donde obviamente si pagas estarás obteniendo más de estos tickets pero de forma free to play puedes conseguir bastante de estos mismos pero ojo esto recuerden únicamente son para personajes que son de rango B o de rango A para personajes rango S tienen que conseguirlos sí o sí en el gacha y precisamente pasando a la salsa del juego o sea el sistema gacha ya que estamos hablando de un juego gacha en el gacha fuera de lo que es el banner de principiantes tenemos un banner principal que que usen ya que a las 90 tiradas sí o sí van a obtener el personaje del banner igualmente les puede llegar a salir antes pero mientras no sea a la tirada 90 puede que le llegue salir cualquier otro personaje aunque el contador no va a disminuir hasta que lleguen a la tirada 90 y les salga el personaje del banner luego tenemos el banner llamado Precise Scan donde tenemos al mismo personaje de antes o sea el que está en rate up al personaje de turno y un personaje o varios que suelen tener rerun o sea que han regresado este apartado son de banners de 70 tiradas máximo pero por qué no les recomiendo este porque aquí tenemos el ya conocido 50 50 que si llegas a 70 tiradas o igual puede que sea antes puede que les salga o puede que no les salga el personaje de turno y eso sería perder el 50 50 y la siguiente vez que les salga un personaje rango S ahí sí que va a ser el personaje del banner la diferencia radica en el caso de que tengamos muy mala suerte esto significa que en el banner de 70 tiradas si tienen muy mala suerte tienen que hacer las 70 tiradas para ver si les sale o no el personaje y en el caso de que no le salga suponiendo que tienen mala suerte tienen que hacer otras 70 tiradas más para que ahora sí le salga el personaje lo cual implica que en total habrán hecho 140 tiradas mientras que en el banner de 90 suponiendo que tienen mala suerte y tienen que hacer las 90 tiradas solamente harán eso 90 tiradas y ya obtendrán el personaje y ojo aquí solamente estoy usando la suposición de que tienen mala suerte porque igual puede que les salga en pocas tiradas en cualquiera de los dos banners perfectamente pero eso ya depende de la suerte de cada quien y como dato en estos banners que hemos mencionado si no les llega a salir al personaje del banner suponiendo que no han llegado a la tirada 90 en el banner de precise scan pues les pueden llegar a salir personajes del permanente así como también personajes pasados limitados o sea los que no están de forma permanente aunque bueno con esto prácticamente todos los personajes son permanentes pero ya veremos por qué no son realmente permanentes ya que si pasamos al banner llamado regular scan que es el banner permanente aquí solamente hay personajes permanentes y no les pueden salir personajes limitados si pierden el 50-50 ya que en este banner solamente es de 50-50 o sea 70 tiradas pero en cada versión tenemos para seleccionar a uno de entre tres personajes del banner permanente para que podamos tratar de conseguir y algunos personajes que eran limitados con el tiempo los van agregando de forma permanente por lo cual es más probable que haya rerun de este personaje que tú esperas y luego tenemos el banner de functors donde solamente tiramos por una cosa y esa cosa nosotros la seleccionamos ya que pueden ver que tenemos a una loli por cada clase de los personajes según la clase que buscamos seleccionamos esa clase tiramos en el gacha y lo único rango ese que les va a salir es esa loli que han seleccionado así que es totalmente asegurado y luego cómo conseguimos el functor del personaje que queremos pues bueno le damos a awake form vamos a la clase que sacamos y podemos aquí buscar el functor que nosotros queramos ya que los functor incluso siete personajes que salieron hace poco pero no tienen banner pues no importa porque los functors se mantienen de forma permanente así que no se tienen que preocupar de sacar el functor del personaje que recién ha salido a la de ya sino que si ustedes no tienen muchos recursos pueden simplemente sacar al personaje y ya más adelante cuando tengan más tiradas aunque el personaje se haya ido pueden conseguir su functor cuando ustedes quieran o también puede darse el caso de guardar a estas lolis según su clase y usarlas cuando salga un personaje nuevo que están esperando como por ejemplo el personaje que viene este 29 de octubre del 2024 que es Todd que ya he mencionado que es la nueva mejor DPS del juego pues ella es de clase Nihil por lo que ahora mismo puedo tratar de sacar a la lolie de Nihil sacarla y guardarla cuando venga Todd y así una vez haya salido el personaje canjeo su fountain y bien por último hacer mención que tenemos una guild en Aethergazer el cual se llama Warmy cuya ID es 13 11 24 solo díganme cuando ya hayan enviado una solicitud y me dejan su nombre para aceptarles ya que todavía tenemos espacio de vez en cuando solemos tener raids de gremio por eventos o igual a la semana solemos tener batallas contra voces ya que ganamos una moneda para gastar en una tienda de esta guild donde compramos materiales si quieren saber qué contenido diario hacer o cómo hacer para tener muchos recursos con el tiempo simplemente hagan sus diarias con normalidad y es prácticamente gastar por lo menos 300 de estamina lo cual recomiendo que gasten farmeando una elección o sección específica más que nada a la semana de un día oro un día experiencia de personaje otro día experiencia de arma otro día materiales de ascensión etc y otra parte de esos 300 de estamina gasten los en los tickets de stat para los sigils de esa forma hacen las diarias de forma muy fácil y si hacen esto todos los días junto también con hacer el modo end game y el material para ascender a más de nivel 40 a los sigils que por cierto este no gasta estamina pues podrán acabar las misiones semanales tranquilamente solamente haciendo esto y con el tiempo estarán obteniendo muchísimos recursos tanto que cada personaje que salga no necesitarán ir a farmear a lo loco para poder subir a ese personaje porque sin darse cuenta demasiado largo ya que sí que hay varias cosas que comentar del juego y de hecho no estoy seguro si he dejado algo de lado pero bueno igual recuerda que si quieres que ahonde más a profundidad en algunos monos de juego apoya este video dejando tu like y comentando para el algoritmo y si puedes compartir el video mucho mejor así me animo a traer más contenido igual recuerda que ya tengo guías pasadas de este juego en el canal así como guías de personajes igualmente te invito a ver este video donde hablamos de todo lo que trajo esta nueva actualización en la que estamos así como hablando del launcher de PC muchas gracias a todos los miembros del canal y a quienes aportan con membresía super chat o super gracias en directos o en comentarios de videos yo soy Cami y nos estaremos viendo hasta un próximo video